¡Muy buenas noches a todos los televidentes! ¡Vamos la bienvenida a esta décimo sexta versión de Striker SFC! Hoy transmitiendo desde la ciudad de Barranquilla, ¿quién les habla? Juan, el guerrero Fábregas, acompañándome en los comentarios, Gio Muñoz. Hola, muy buenas noches Juan, qué grato estar nuevamente contigo. Llegó el tiempo de combate en la ciudad de Barranquilla con el Striker 016, gracias a Carlos por Colombia. Hay que decir que tenemos seis grandes peleas, las tres primeras a tres rounds de tres minutos. Las siguientes tres peleas serán a tres rounds de cinco minutos. La pelea estelar entre José Cortés y Carlos Moyano tendrá los codos y rodillas como válidos. El resto de peleas no valen los codos y rodillas. Y bueno, tenemos una noche cargada de adrenalina, de grandes combates. Y nos preparamos para vivir las mejores peleas con el Striker SFC 016 por Claro Sport, el canal deportivo de Colombia. Queremos este primer combate entre José Valle y Arturo Cortina. José Valle de la ciudad de Barranquilla, unos 76 centímetros, 18 años, dominando el estilo de Striking. Y hace su entrada Arturo Cortina, también de la ciudad de Barranquilla, midiendo unos 70 centímetros de estatura con 21 años, dominando el estilo de Striking en la categoría Gallo. Tiene récord en otras organizaciones de dos peleas ganadas, cero empates y cero perdidas. Su maestro es Jair Rojas y viene a buscar fortuna en el Striker. Estos dos peleadores debutan en el Striker. Y realmente esperamos que desde el primer combate hasta el sexto, las peleas sean las mejores de Colombia, como lo hace esta marca, la mejor empresa de Colombia y Sudamérica. Striker SFC, Juan. Así es, Gio. Es el debut de estos luchadores en la ciudad de Barranquilla, quienes vienen entrenando muy fuerte para dar lo mejor de sí en la jaula de SFC Striker. Combate en el peso Gallo. En la esquina azul. Haciendo su debut en SFC Striker. Uno setenta y seis de estatura, veintiún años de edad, estilo Striking. Representa su escuela Extreme Fitness Club. Él es José Valle. Y en la esquina roja, con un récord por fuera de la organización, de dos peleas ganadas y cero peleas perdidas, busca su primera victoria en SFC. Representa su ciudad natal, Barranquilla. Uno setenta de estatura. Veintiún años de edad, estilo Striking, Arturo Cortina Boneco. Muy bien, Juan. Pues vamos a esperar una gran batalla en esta primera velada de la noche, ya las peleas profesionales. ¿Qué sabes de estos dos talentos barranquilleros? Porque son talento barranquillero. Ok, por un lado tenemos a José Valle. Un peleador que viene preparándose muy bien. Tiene un amplio dominio del Striker. Es muy hábil con los brazos. Tiene muy buenas patadas. Entrenando en la Academia Extreme Fitness Club. Y de inicio. Vemos a José Valle de Likra Negra. Enfrentándose a Arturo Cortina de Likra Roja. Fue central del compromiso, Carlos Barreto. Y ahí está Cortina, llevándolo contra la lona. Sigue la pelea, rat de piso, intercambiando golpes. José Valle tratando de aplicar una guillotina. Pero lo tiene en media. Está Carlos Barreto, el juez central del compromiso. Atento a las acciones. José Valle no lo suelta, Gio. Y esto empezó fuerte. Así es. Realmente comenzó con una combinación de puños y patadas. Luego llevó a su rival al piso. Intentó una guillotina. Y ahora busca la espalda, Juan. Ahí está nuevamente José Valle. Dominando, tratando de golpear. Vemos a Arturo Cortina acortando la distancia. Está tratando de buscar el ámbar, pero no. José Valle se suelta. Y sigue buscando. Quiere terminar eso en el primer round. No se quiere complicar la vida. Y creo que lo está consiguiendo. Así es. Parece que va a llegar el nocaut técnico. Porque no se le ve reacción a Arturo Cortina. Muy poderoso. José Valle con sus golpes. Muy aguerrido. Muy aguerrido, exactamente. Muy aguerrido y buscando ganarle la posición. Ahí está el nocaut. Está conectando. Y le da la espalda. Está buscando la espalda. Debería meter los ganchos para poder aplicar la Mata León. Es que realmente no hay reacción de Arturo Cortina. Realmente la pelea ha sido de José Valle. Y vamos a ver si esto se va en los tres primeros minutos del primer round. Si no reacciona Cortina. Creo que perdió la oportunidad José Valle de poner el aplicar a Mata León. Y ahí la tiene nuevamente. Ahora sí la tiene conectado. Y el juez atenta el compromiso. Y se rinde Arturo Cortina. Gana José Valle por su misión. Excelente victoria por parte de José Valle, Gio. Así es. Una pelea que se definió muy rápido. José Valle comenzó más letal con sus golpes, con sus puños. Lo llevó al piso. Le buscó la espalda en dos oportunidades. Y en la segunda intención se lleva la victoria. Aquí vemos el replay con un takedown. Arturo Cortina lo llevó al piso. Pero no pudo hacer mucho porque le reversó la posición. Y enseguida comenzó a castigarlo con los puños. Aquí como vemos en la repetición. Realmente José Valle, un peleador muy poderoso. Le gana la espalda en dos oportunidades. Y en la segunda, con el Mata León, gana esta batalla. Muy fácil. Digamos que muy fácil porque hizo todo. Fue más contundente, tuvo más personalidad. Y se lleva la victoria en esa primera pelea del striker SFC 016 por Claro Sport. El primer canal deportivo de Colombia. Ganador de este combate por su misión Mata León. José Valle. Con ustedes, el Guerrero Fábregas. José, inicia su carrera en striker con una excelente victoria. Sí, pues gracias a Dios todo se presentó como se quería. Y pues orando para que todo me saliera bien y aquí estoy. Muy aguerrido desde el primer instante que comenzó el combate con los puños. ¿Pudiste llevar la lucha al piso y llevarte la victoria con esa sumisión? Sí, claro, pues todo con ayuda de Dios y con mi academia que lo entrenamos. Excelente. Éxitos en tu carrera. Muchas gracias y bendiciones. Muy bien, aquí vemos nuevamente la repetición, la victoria por Mata León de José Valle. Y muy rapidita esa pelea. La gente realmente quedó contenta porque a pesar de que duró poco el combate, se le dio buenos movimientos a José Valle. Y sobre todo la victoria con esa submisión, con esa rendición, le dio crédito a su victoria. Ganar por Mata León da muchos puntos para el público barranquillero, que es muy exigente. Y que realmente espera mucho de este striker SFC 016. Los alistamos para una nueva pelea entre Daniel Rodríguez y Daniel Velázquez, el Apache. Daniel Velázquez, el Apache. Los dos de Barranquilla y nuevamente más talento de Barranquilla. ¡Gracias!